Natalia Tellez dio la noticia sobre su separación con Chumel Torres, luego de meses de mantener su relación en privado. No se ha confirmado por qué la conductora y el youtuber decidieron finalizar su romance, pues Incluo se rumoró que querían dar el siguiente paso y comprometerse. En una de las presentaciones de los monólogos de la vagina, Natalia reveló que regresó a la soltería cuando se le cuestionó si su novio iba a verla al teatro. La sorpresiva declaración es que ya no tengo novio. La declaración sorprendió de inmediato, pero ella no quiso dar muchos detalles. Ya decidimos seguir cada quien por su lado, mejor decirlo de una vez para evitar especulaciones. Ya estoy soltera, es lo único, que ya estoy soltera. Video. Hombre asfixia y mata a su pareja con fuerte abrazo en un bar celos, serían la causa fuentes cercanas al programa. Hoy habrían revelado que Tellez, llevaba varias semanas molesta con él por ser muy posesivo y tenerla bien checada con el celular. Además de que le pedía que de su trabajo se fuera directamente a su casa a esperarlo, junto con los rumores de un posible matrimonio. También se dijo que a la conductora le daban ganas de ser un alma libre, que más bien su deseo era descomprometerse. Gracias por ver el video.